qué tal gente de youtube cómo están bienvenidos a este canal de yo soy propietario y aquí les voy a platicar del chevrolet onix cuál ha sido mi experiencia llevo ya cinco meses con el vehículo y la verdad de entrada quiero decirles que estoy muy contento el vehículo es onix versión premier lo adquirí en diciembre del 2020 así es que digamos que este sí es 2021 realmente les voy a hacer rápido un recorrido ya lo conocen seguramente buscaron algunas referencias reseñas pero el sentido de este canal es poder explicarles más a fondo sobre el funcionamiento del vehículo cuando yo estaba buscando una opción de compra obviamente vi entre la baraja de opciones lo que fue el nissan versa que parece ser que es el competidor directo de este chevrolet onix que a río por ahí suzuki sías porque me decidí por el chevrolet onix bueno cuando hice la prueba de manejo me gustó el desempeño del vehículo un vehículo bastante dinámico un vehículo divertido pero donde también iremos viendo cuáles son los consumos reales cuáles son los mantenimientos cuál es el costo de los mantenimientos cómo fue mi experiencia de compra cómo fue la experiencia de verificar eso también es importante se los voy a poner en un vídeo para platicarles ahí no pude grabar algo en el momento de la verificación pero bueno les iré contando sobre la experiencia también los detalles que me agradaron y que me decidí por esta versión definitivamente de entrada fue el motor 1.2 litros turbo con 130 caballos de fuerza y el torque no les quiero fallar se los voy a dejar aquí otra de las cosas que me enamoró del onix es cuando ves el vehículo en persona realmente es un vehículo que tiene presencia esa parte frontal del vehículo que es entre deportiva entre agresiva y aquí hago un paréntesis quiero aclarar porque en el transcurso de todos los vídeos no lo quiero reiterar no es un vehículo deportivo no pretende hacerlo así es que esa parte que quede muy clara ok pero su estética tiene tintes deportivos con muy buenas líneas de carácter que tiene por todo alrededor del vehículo en la parte frontal en el cofre vamos a encontrar estas líneas de carácter que lo caracterizan le hacen tener esa presencia al onix les digo ya cuando lo tienes de frente es un vehículo que dentro del segmento dices tiene tiene presencia el vehículo en mi caso yo lo compré con los rines bitono y el alerón en la cajuela y la verdad es que le da un toque todavía mucho más deportivo cuando yo lo compré me ofrecieron el paquete de seguridad que no es más que la película antirrobo los virlos de seguridad para las cuatro llantas y las protecciones de los espejos laterales ese fue el paquete de seguridad entiendo que no todas en las agencias te los ofrecen y creo que también depende mucho de el vendedor que te atiende ok el interior la realidad es que es un interior también cuando yo lo vi por primera vez dije interior bitono el color beige no se me hacía tan llamativo pero ya teniéndolo la realidad es que no no se ve tan mal no funciona tan mal la estética del vehículo le viene muy bien y En la parte trasera vamos a encontrar también una muy buena apariencia. En la versión Premier vienen los faros de LED en color rojo, le da un detalle igual de nuevo deportivo. Me gusta mucho ese trasero del Onix, se ve bastante coqueto, llama la atención. Y ya cuando tú tienes el vehículo, yo creo que si de repente por ahí en tu grupo de amigos, familiares, alguna conquista que tengas, no conoces sobre los segmentos del vehículo, sí vas a impresionar con este Onix. ¿Por qué? Porque te va a dar esa sensación de tener otro vehículo de otro segmento, pero ojo, solamente la sensación. No quiero que empiecen a trolearme y decirme, oye, ¿cómo es que lo estás comparando con, no sé, un Jetta más A3? No, no, no. Simplemente hablo de que quien no conozca del segmento y vea el vehículo, sí va a tener una sensación de que puedes ir tirando rostro por la calle sin ningún problema. Otro detalle que tiene esta versión, de hecho deberían de tener la versión intermedia y la básica, es que ya cuando yo adquirí el vehículo, viene con tres cabeceras traseras. Cuando empezó a salir el vehículo aquí en México aproximadamente en enero del 2020, por ahí incluso desde diciembre, desde diciembre, noviembre de 2019, ya lo tenían, lo empezaban a vender, pero no traía la cabecera central en los asientos traseros y se criticó mucho por eso. No sé en qué momento los empezaron a colocársela. Yo al menos ya en diciembre que lo compré, ya traí la cabecera trasera. ¿Cuál fue mi experiencia al comprarlo? Bueno, la realidad es que cuando yo busqué varias reseñas, muchas de estas personas te dicen que lo más importante en el vehículo es la seguridad. Y definitivamente estoy de acuerdo, no hay nada más importante que cuidar tu propia vida, pero también seamos honestos. Al menos yo como propietario, y seguramente varios de ustedes se van a identificar conmigo, lo primero que se ve en un vehículo es el presupuesto, ¿ok? Es para ver para qué nos alcanza, cómo lo vamos a pagar, porque no es lo mismo llegar con 15 mil, 30 mil pesos, y pretender comprar un Audi A4 a tener 30 mil, 40 mil pesos, y puedes llegar por un vehículo de segmento más bajo. Pero bueno, ya una vez que considere mi presupuesto, es importante también de alguna manera poder negociar con el vendedor. Insisto, iré haciendo videos específicos de cada tema, sobre todo basándome en el Unix, para que tú puedas tomar una decisión de compra mucho más informada, mucho más certera. Otra de las sensaciones que me agradó es que este es el primer vehículo que yo adquiero. Y créeme que aquí la sensación, cuando te lo entregan, ya sea que te compres un Versa, ya sea que te compres un Río, una Attitude, no sé, ya sea que te compres un Audi, un BMW, en fin, la sensación de recibir las llaves y ver tu esfuerzo materializado, es una sensación de satisfacción enorme. Así es que cuídalo, disfrútalo, sé responsable al manejar, y definitivamente dale valor a ese vehículo. Bueno, recuerda que estos videos son para ti, así es que no olvides suscribirte a nuestro canal, por favor compárteme en todas tus redes sociales, y si te gustó el video, déjame un like, y en los comentarios háblame saber qué te parece el vehículo, si estás a punto de comprarlo y quieres una referencia más certera, recuerda, yo soy propietario, y nos vemos hasta la próxima.